Más con la pelota a la Busta Bell, va buscando salida a Bell, tiene que ir de apoyo otra vez para hacer un Oliver, Oliver mete centro al costado, hay opción ahí dentro del área, Duarte que cae, la pelota suelta en el Perú más duro, que anda el puesto, revocando, en el suelto, Bell, que tiene otra vez en la mía, y hacia atrás... ¡Clasificado! ¡Viva Costa Rica! ¡Lito! 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 ¡Lito!